Esta noche hay fuego Esta noche hay fuego Vámonos esta noche para el fuego Fiesta para amanecer Que esa cinturita tiene miel Hola, soy Wicho Y estás viendo mi primera entrevista Fiesta para amanecer Fiesta para amanecer Que esa cinturita tiene miel Vamos arriba Vamos arriba Bueno, realmente en la música No te sabría decir una fecha específica Ya que nací con ella Nací con la música desde muy joven Desde muy pequeño Lo primero que veía era el can en mi casa con instrumentos Jugaba con instrumentos desde que Era muy pequeño Y creo que la música La música me eligió Y desde pequeño eso fue lo mismo Esta noche hay fuego Ya tengo tiempo Quédate conmigo No tengas miedo Que esta noche hay un bar Que esta noche hay miedo Bueno, en la música me inspiró Ver a mi papá en la televisión Mi padre, que era mi tío Tocar A mis familiares Esas fueron las primeras Influencias que tuve Luego ya Más grande empecé a ver Orquestas Artistas Que realmente me inspiraron Como Sergio Valga Juan Luis Guerra Luis Miguel Sí, un número de artistas Que inspiraron A que yo entrara en esta carrera De la música Sí, tocó varios instrumentos Percusivo, tambora, güira Conga Tocó piano Un poco de guitarra Bajo Y mi primer instrumento Fue la tambora Recuerdo mi papá me Me compró una tambora A la edad Tiene como unos ocho Nueve años Y ahí mismo aprendí también De una vez que Me di cuenta que la música La tenía en la sangre Porque mi papá Me enseñó los golpes Y a los cinco minutos Ya lo estaba tocando Y sí, la tambora Fue mi primer instrumento Me encanta tocar tambora Luego vino la güira Después guitarra Luego piano Y así sucesivamente El sabor El swing Como te hace mover El merengue El merengue es para mi Un ritmo único Pude haber elegido otros Pero el merengue Ese ritmo Ese ritmo Me encanta demasiado Me mueve El ritmo de merengue Es lo máximo Mi más reciente sencillo Se titula Pal bebé Es un tema que escribí Ahora en la pandemia Pero en la pandemia Es un tema que invita al baile A disfrutar la vida Es un tema Producido por Algenis Pimentel Tremendo productor Tremendo trabajo hizo Hicimos el video ahora Recientemente también Con el director Ariel Restituyo Tremendo trabajo también Lo hicimos en Pensilvania Donde se logró Tremendo trabajo Tremenda visualización Y logramos ahí Quiero darle las gracias A todas las personas Que están viendo el video Y que sigan viendo Lo que ya ahora mismo A esta fecha Tenemos 8 días Que lo lanzamos Y ya tiene alrededor De 70 mil views Es un logro Para nosotros Nuestra primera canción Y ya está sumando Tantos views Así que Sigan viéndolo Algenis Pimentel Algenis Pimentel Suscríbanse a mi canal También Mi estilo musical Es un merengue pop Urbano, moderno Con influencias del dream pop Con las bases rítmicas del merengue Lo unimos Y salió lo que es El sonido de Will Shaw Bueno, hay muchos artistas interesantes Ahora mismo En mi género del merengue Manny Cruz Me gustaría colaborar con Gabriel Rafael y Rosario Yeret Music Un artista también Un nuevo de merengue Puerto Riqueño Llamado Ryan Milo También me gustaría colaborar con él Y con los grandes Sergio Vargas Juan Luis Guerra Me gustaría que me diera la oportunidad también Y entre otros Buen artista Su voz Carismático Desenvolvimiento escénico Su creatividad Para mí Eso es lo principal Que persigan sus sueños Que no desmayen En el camino van a encontrar muchas personas Que van a tratar de impedir Que no logres tus sueños No le hagas caso Sigue luchando por lo tuyo Esta vida es una Y hay que vivir de lo que uno le gusta Bueno, me gusta la salsa Me gusta Me gusta Me gusta El bolero Si entras a mi playlist Verás Artista desde los Beatles Hasta Robin Drago Rosa Desde Juan Luis Guerra Hasta Lana del Rey Soy bien abierto con los géneros Realmente Me gustan todos los géneros Que esta noche hay tumba Que esta noche hay fuego Esta noche hay fuego Esta noche hay fuego Vámonos a esta noche hay fuego Vámonos a esta noche Para el fuego Que esta pa' amanecer Esa cinturita tiene miel Que esta noche hay fuego Que esta noche hay fuego